Y por tercer año consecutivo, Disnorte Disur promueve el ahorro energético a través de la jornada del uso eficiente de la energía eléctrica, a realizarse este 23 de noviembre. Claudia Riva con todos los detalles. El Centro de Eficiencia Energética de Disnorte Disur realizará el próximo miércoles 23 de noviembre la tercera feria, que promueve el uso de energía de forma correcta y responsable en las empresas. La eficiencia energética te da beneficios, uno, medioambientales, pero uno de los beneficios también que es muy fuerte y que impacta realmente es en nuestro bolsillo. Hemos evaluado resultados porque hemos hecho estudios de eficiencia energética, hemos dado recomendaciones de ahorro de energía eléctrica y las empresas han obtenido muy buenos resultados. De hecho, nosotros llevamos de la mano con una empresa que ha trabajado con nosotros y se ha ahorrado más del 20% al haber hecho uno de estos estudios de eficiencia energética en el primer mes de estudio. A la fecha, 89 empresas han trabajado con el Centro de Eficiencia Energética, logrando que el ahorro de energía se traduzca en ahorro de dinero. En los hogares se pretende llegar con el programa Ciencia Divertida, impartido en 50 colegios a nivel nacional. También se puede dar en los hogares con técnicas que nosotros hemos venido viendo en spots televisivos y en otras cosas. Por ejemplo, apagar los equipos cuando no los utilizamos, desconectar los equipos para evitar los consumos vampiros, revisar el estado de los empaques de la refrigeradora y cada uno de estos términos, apagar y no utilizar cosas que no necesitamos. Es básicamente eso, es básicamente mejorar nuestra cultura en el uso de la energía eléctrica. En la feria que se realizará en el Hotel Holiday Inn participan 120 empresas. Claudia Rivas, Acción 10.